Con el fin de fortalecer diversas iniciativas de negocios, la Alcaldía de Usulután, en coordinación con el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, brindó una capacitación a 44 emprendedores. Este día se realizó la clausura del proceso de formación. El beneficio no solamente es para las personas que lo reciben, sino también para el pueblo usuluteco que viene a dinamizar su economía, que viene a dinamizar sus condiciones económicas en el hogar. Diferentes modalidades van para dulcería, van en panificación, en gastronomía, en piñatería, o sea, hay diferentes diversidades, situaciones en las cuales nosotros hemos estado capacitando y por lo tanto nos sentimos contentos con el apoyo también que los emprendedores han mostrado hacia este proyecto. Este proceso de capacitación se enmarca en el programa de gobierno Emprendimiento Solidario, con el que se busca la generación de empleo y sostenibilidad económica. Tenemos una base de datos de emprendedores que estamos abriendo ventanas y los estamos llevando para que ellos puedan ofertar y por supuesto puedan vender esas iniciativas que están teniendo. Es una opción más al desempleo que podemos tener en el departamento de Usulután y creo que esto viene a contrarrestarlo de forma efectiva. La formación de estos emprendedores se realizó con una inversión que supera los 22 mil dólares, de los cuales más de 4 mil fue la contrapartida que realizó la comuna usuluteca. Además se trabaja en la apertura de oportunidades de promoción de los productos de estos negocios. Este día en el marco de la clausura se desarrolló una jornada de emprendimientos para que la población usuluteca tenga conocimiento de los mismos. Informo para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.